Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Que te quiero mucho, que te respeto. Gracias a ti por tu tiempo. Saludos a todos los que nos están viendo. Mis saludos desde el centro de Puerto Rico, desde Calle y desde la base al mundo entero, de parte de W. Oye, se ve muy cool tu estudio. Me encanta el ambiente. Es como estar en un lugar futurístico, ¿no? Mira, traté de hacer algo diferente. Soy fanático de los Transformers. Creo que desde Chamaquito, desde que empecé en la música, siempre decía voy para la base a hacer música. Como que la base fue un hombre que siempre estaba conmigo. Y esta pandemia, entre tantas cosas negativas, algo positivo que trajo es poder terminar las facilidades de la base. Y aquí estamos. Estamos felices con lo que está pasando. Así que gracias a ustedes, a gente como ustedes que viene y se da la tarea de que el mundo entero vea lo que estamos haciendo. Así que estoy feliz con el proyecto. Cuando pase la pandemia, te doy una visita en la base. No, definitivamente te espero, mi hermano. Sabes que te quiero mucho. Wisin, el 18 de febrero se escribirá un nuevo capítulo importante en la historia de tu vida, ¿no? Cuando recibas el premio a la excelencia en el marco del premio Lo Nuestro. Te cuento que tú vas a ser el primer cantante del género urbano en recibir el máximo galardón. Cuéntame qué fue lo primero que te pasó por la mente cuando te dijeron que eres tú el escogido para este premio. Oh, wow, ni lo creía. Sinceramente, te lo digo con mucha honestidad. Creo que es un gran privilegio. El ser premiado por el público es una gran bendición, pero el ser premiado con premios como este te dice de una forma o de otra que ha valido la pena más de dos décadas de trabajo. Y te lo digo con mucha humildad, ¿verdad? Creo que este género está en un momento gigantesco, pero los que llevamos un poquito de más tiempo, al igual que gente como tú que lleva tiempo en el ambiente, sabe que hemos trabajado duro y que no ha sido fácil. Así que, de verdad, honrado, un privilegio. Gracias a Premio Lo Nuestro. Gracias por darme esa oportunidad. Creo que es una oportunidad, de verdad. No merezco estar ahí, de verdad, en esa posición. Así que, gracias. Es lo único que sale de mi corazón, se lo digo con mucha humildad, porque es un privilegio todavía estar aquí, ¿me entiendes? Así que, nos vemos el 18, vamos a estar allí representando a millones de personas que han dicho sí a este género, ¿verdad? No tan solo, no se trata de mí, se trata de millones de personas que son parte y que apoyan de una manera honesta lo que es el movimiento urbano hoy en día. ¿A quién se lo vas a dedicar, este Máximo Galardón? Mira, primero, adiós, mano. Creo que el respirar, el hacer lo que amamos es un privilegio. El yo poder levantarme por la mañana, vestirme, ver a mis hijos saludables. Ahora que tenemos un poquito de más tiempo en la casa, ¿verdad? Que vemos el milagro de la vida, de ir a la cama y poder ver los que se levantan, que te dan un abrazo. Eso es una bendición, eso es una bendición. Cuando tú entiendes que todo lo que pasa alrededor tuyo es Dios regalándote, ¿verdad? Cada día esas bendiciones, porque esa aprobación viene del cielo, son aprobaciones divinas. Y a mi familia, a mi familia, que han sido tolerantes, a mi esposa, a mis hijos, que han tenido que estar ahora sin mí, ¿verdad? Y yo trabajando no tan solo en escenarios, sino en el estudio, haciendo música. Así que, nada, no sé qué decirte, porque no me he preparado todavía, ¿verdad? Hay tantas cosas que quisiera decir, pero principalmente a ellos. La ruta al éxito y el reconocimiento ha sido larga, Huicín, pero muy gratificante. Tu historia musical comienza ya por el año 1998, con Yandel. Remóntanos a esa época. Los dos eran compueblanos. Cuéntanos cómo se conocieron en Calley. Y cómo comenzó la amistad que llevó a la creación de uno de los hubos más exitosos en el mundo del reggaetón. Amén, amén, amén. Mira, nosotros nos criamos en el mismo pueblo. Nosotros somos de un pueblo llamado Calley. Yandel siempre se pasaba en San Cristóbal, que era un sitio terrible, porque era calle. Y yo era de Mogote, cerca de ahí. Entonces, pues, por cosas del destino nos unió la música, ¿verdad? Porque en ese momento no entendíamos que podíamos ser grandes. Solamente estábamos siguiendo un movimiento popular, que era en ese momento Daddy Yankee, Playero, Dinoins, la industria. Todos estos pilares, ¿verdad? Que abrieron las puertas para que gente como nosotros en aquel momento, que eran los chamaquitos, nos interesáramos en la música y nos interesáramos en la música urbana. Así que así comenzó todo. Nos unimos. Yo cantaba con Alesi, el de Alesi y Fido. Yandel cantaba con Fido. Ellos por cosas del destino tuvieron que irse del país. Y nosotros nos unimos. Y de ahí arrancó nuestra relación musical hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque ya el año que viene, pues, sacamos disco nuevo y seguimos dándole al público lo que quieren escuchar. Mira, todos sabemos que Yandel era barbero, cortaba el pelo. Pero tú, ¿qué otras destrezas tenías? O sea, además de la música. Mira, yo trabajé en fast food. Yo ayudaba a mi papá a cuidar gallos de pelea. Porque en Puerto Rico en ese momento era legal. ¿Sabes? Era un trabajo que tú cuidaras gallos. Y mi papá aparte de trabajar en mantenimiento en una escuela, que yo llegaba por las tardes y lo ayudaba también a barrer y a trabajar en los salones, pues también cuidaba gallos. Así que, pues, ayudaba a mi papá. Siempre me las busqué. Yo fui un tipo trabajador. Pero siempre pendiente al arte. Siempre que había un talent show o había que escribir, porque yo era trovador antes de ser artista urbano, interesarme por la música urbana. Yo cantaba música autóctona de Puerto Rico, llamada La Trova. Así que hay tantas historias, ¿verdad? Y por eso a todas esas personas que están ahí afuera, chamaquitos que son soñadores, luchen por sus sueños. Porque la realidad es que uno no sabe lo que va a suceder en un futuro. Y quizás ese sueño que tú veías lejos, lo puedas tener cerca. Hay que trabajar duro. Oye, arrancar de cero no es fácil. Cuéntame quiénes te dieron la mano en esos años. Wow, mira, mi mamá y mi papá, siempre mi mamá. Yo recuerdo que tenía 5 o 10 dólares y me los daba. Y ella se quedaba sin nada. Por eso digo, wow, qué impresionante. Porque ahora lo entiendo. Una vez recuerdo que ella me dijo, hijo, fuiste, padre serás. Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí cuando veas las preocupaciones. Porque ella llegaba tarde de los estudios. Y ella se preocupaba. Se quedaba hasta tarde despierta. Así que yo creo que ese impulso de trabajar y de echar hacia adelante, se lo debo a mis padres. De verdad. Esos son los dos. Esos son los dos. Los dos verdaderos sobrevivientes y guerreros son ellos. Pero si tuviera que mencionar un nombre, ¿a quién Huicín le daría el crédito por su éxito? Bueno, mira, adiós, mano. Te lo digo. Adiós. Porque esa aprobación, como te dije, la aprobación viene del cielo. Tú te tienes que convertir en una herramienta. En una herramienta, cuando ya tú llevas tiempo en la música, tú no puedes pensar solamente ya en lo económico o en quiero seguir siendo grande. No. Ya tú tienes que convertirte en alguien grande debajo del escenario. Y todavía estoy en pañales. No me malinterprete. Yo todavía sigo aprendiendo porque en este movimiento uno aprende algo nuevo todos los días. Pero el ser herramienta es poder ayudar a talentos jóvenes a hacer un estudio como este. Y aparte de poder mezclar un disco como el de Osuna, como Enoque, se mezcló aquí. Y también poder trabajar con talentos nuevos y brindarle las herramientas que se le brindan a las grandes estrellas. Porque eso yo no lo tuve. Y el yo poder hoy darle esas herramientas me llena de satisfacción. Y eso es gracias a Dios. Porque esa aprobación viene del cielo. Hay mucha gente talentosa que hoy no vive de la música. O hay mucha gente talentosa que está ahí afuera que hoy no vive del arte. Y por qué yo sí. Entonces creo que esa aprobación va mucho más allá. Wisin, gracias a la música recorriste el mundo, ¿no? Recuerdo que te acompañamos en un concierto en México. Y llegó una señora con las cenizas de su hija. Que era una fiesta que era tuya. Ese fue un momento emotivo. ¡Guau, qué increíble! Es para que tú veas esa experiencia. Tú estabas ahí. Ahí estuvimos, sí. ¿Qué otras historias has vivido a lo largo de tu carrera que te hayan marcado? Mira, hay tantas historias. Nosotros representamos a la gente humilde. El género urbano representa al barrio, al pueblo. Donde las historias son honestas. Y yo no estoy hablando nada de la alta sociedad. Al contrario. Nosotros hemos llegado en un momento y a un nivel donde todo el mundo apoya lo que hacemos. Y gloria a Dios por eso. Pero nosotros representamos a la gente que no tiene oportunidad. Y yo creo que esas experiencias que nosotros vivimos. Y qué bueno que me traes el tema. Porque ahora yo tengo hijo. Y hace cuatro años yo también perdí una hija. Así que yo siento y sentí lo que esa señora estaba sintiendo con esa caja en sus manos. ¿Sabes? El dolor que ella sintió, yo también lo viví. Entonces, el tú poder ir a un concierto y tú ser ese bálsamo para una señora herida. Porque la vida le arrebató su hija. Una enfermedad le arrebató su hija. Para mí es inexplicable. ¿Sabes? Eso para mí no tiene explicación. El yo ver esa sonrisa. Porque es una sonrisa entre lágrimas y sufrimientos. También hay alegría. Y eso. Y el instrumento que Dios utiliza somos nosotros. Y es la música. Así que qué bendición por eso. Hemos tenido muchas experiencias de una niña quemada. Recuerdo con Yandel que íbamos y la veían. Bueno, no estoy seguro si es en Colombia o en México. Pero completamente quemada. Que se incendió su casa. Y siempre que la veían, la veían con esa alegría. Y yo decía, guau. ¿Cómo es posible que la gente normal viva amargada? Y personas como ella, que sí tienen, entre comillas, todo para vivir amargado, se vive riendo. Vive riendo. Y esa es la diferencia, mano. Nosotros del público aprendemos. En el caso mío, ya yo me disfruto las historias y todos estos realities que he tenido la oportunidad de estar. Aparte de poder brindarle una opinión humilde o un consejo, también aprendo de sus historias. Digo, guau. Y yo me quejo. ¿Por qué me quejo tanto? ¿Me entiendes? Porque el ser humano nos pasa. Que por situaciones diarias nos quejamos y somos bendecidos. Somos bendecidos. Otro momento también del cual el primer impacto fue testigo en México, cuando llegó una niña que vivía en un refugio y anhelaba verte cara a cara. Imagino que esas historias pues quedan marcadas en lo más profundo de tu corazón, ¿no? Mira, por eso, porque nosotros representamos lo que te dije. Ellas ven en nosotros el que, si ellos pudieron, que son del barrio como yo, yo también lo puedo lograr. Yo puedo ser esta gran actriz o puedo ser esta gran artista porque ellos lo lograron. Y eso es lo que, en el caso mío, eso es lo que me llena. Ya, por eso todas esas historias, y qué bueno que me las traes a colación porque son tantas que tenemos en más de dos décadas de carrera. Pero son historias que nos confirman que nuestro propósito no solamente es musical, que nuestro propósito es social. Que nosotros nos hemos convertido en portavoces de personas o con nuestra música hacer ese bálsamo de gente que pierde un familiar por una enfermedad. Eso es lo que ya nos hemos convertido. Y así hay que verlo, de verdad. Por eso la responsabilidad es tan grande. A nivel personal, ¿cuál es el mayor sueño cumplido? Mira, mano, a nivel personal, yo le doy las gracias a Dios porque puedo respirar y porque tengo a mi familia viva. Porque están bien. Estamos viviendo en un mundo donde en un abrir y cerrar de ojo, un diagnóstico o una mala noticia, te cambia el panorama. Así que el estar bien es un privilegio y por eso es una bendición tenerlos, ¿me entiendes? Que estén saludables, que estén bien. ¿Y cuál te falta por cumplir? Me siento realizado. Yo creo que Dios me ha dado más de lo que merezco. Te lo digo con mucha honestidad. Porque, como te dije, a veces analizo y digo, X o Y personas, ¿por qué hoy no está viviendo del arte o por qué no está haciendo cosas grandes? Y con mucha honestidad no encuentro explicación. Porque son gente talentosa, gente buena. Así que el que esté yo aquí es un privilegio. Por eso me siento feliz. Y todo lo que llega es por añadidura, como decimos los boricuas. Es por añadidura. Es una bendición estar aquí. Es un privilegio. En retrospectiva, Huicín, ¿cuán difícil fue explicarle al público la inesperada separación de Yandel allá por el año 2013-2014? Mira, yo creo que Dios me estaba preparando para cambios en mi vida. Y no estoy hablando de que fue un choque. Porque la realidad es que mi cimiento musical se hizo con Yandel. Y sigue siendo muy grande porque el respeto que yo le tengo a Yandel y al grupo es gigante. Porque fue lo que me hizo recorrer el mundo y que la gente entendiera lo que podía hacer. Pero cuando nos separamos no lo entendí. Pero yo tenía que darle algo al público que todavía no le había dado. Y es el poder cantar, el poder brindarle y decir, wow, eso es Huicín. El poder darle adrenalina con Ricky Martin y Jennifer López. El poder hacer duela el corazón nota de amor junto a Darian y Carlos Vive. Escápate conmigo. Mi primer tema que llega al billón es un tema que hice solo con Osuna. Fueron movimientos de disciplina y de trabajo. Pero a la vez fueron gratificantes porque me di cuenta que podía hacer otras cosas. Por eso le digo a todos los de la música y por eso hago tantas fusiones. Porque el atreverte a hacer cosas diferentes te puede llevar a sitios lejanos que no conocías. Y eso fue lo que hice. Tratar de hacer cosas distintas. Ustedes anuncian la separación en un escenario. ¿Eso fue lo que ensayaron en privado? Dijeron, vamos a pararnos ahí y que salga lo que salga. No, Huicín y Yandel somos muy espontáneos. Tú nos conoces. Tú sabes que nosotros somos de pueblo y no somos personas que nos gusta planificar mucho las cosas. Nosotros, fue una idea de Yandel. A Yandel yo lo respeto demasiado porque nuestra relación más allá de profesional es una relación personal. Y lo entendí después de 15, 16 años de carrera, de viajar al mundo, de, de, wow, tantas cosas pasaron a la vez. Teníamos que respirar. Nosotros necesitábamos poder sentirnos que ya el bulto, esa mochila pesada, quitárnosla. Porque estábamos haciendo 100, 115 conciertos anuales, masivos. Y era impresionante. No veíamos a nuestra familia. Era difícil. Así que nada. Había algún momento en el que ya, luego de bajarse a un escenario, de estar en una conferencia de prensa, una entrevista, ¿querían cada uno su momento aparte? ¿Ya no estar juntos? No, quizás no estar juntos, no. Porque mira, ¿sabes qué? Cuando Huicín y Yandel están juntos y tú has estado con nosotros, nosotros somos un vacilón. Nosotros formamos una fiesta. Lo que nosotros necesitábamos era un respiro para que a nivel personal pudiera... Hay veces que correr rápido es peligroso. Porque corres rápido y piensas que vas primero, pero no te estás dando cuenta que a nivel personal está colapsando tu vida. Nosotros necesitábamos detenernos. Podemos entender qué queríamos hacer, qué habíamos hecho, para dónde íbamos. Y fue tan necesario porque hasta para mí, para él también, pudimos entender lo importante que era él. En el caso mío, él pudo entender lo importante que era yo, lo que podíamos hacer juntos, lo que podíamos hacer separados, tener empresas aparte, pero poder convivir y poder disfrutar el éxito de cada uno. Y yo creo que de eso se trata, ¿verdad? De todas las colaboraciones que has realizado, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que tú todavía sigues viendo el video, escuchas el tema, se te eriza la piel? Hay muchas. Mira, me encanta. Algo me gusta de ti junto a Chris Brown y T-Pain. All Up To You junto a Acom y Romeo. Hay tantos temas, ¿verdad?, que hicimos. Follow The Leader junto a Jennifer. Mujeres Sin The Clock junto a 50 Sam. Todo lo que hemos hecho con Yankee, Mami, No Me Deje Solo. Todo comienza en la disco, Mayor Que Yo. Hay tantos temas en mi carrera que cada uno tiene magia y lo demuestra nuestro show. Cada vez que los cantamos en vivo, tú dices, qué impresionante, un tema que tiene 20 años, 15 años y la gente lo canta como si hubiese salido hoy. Eso es la magia de la música. En este largo camino, Huicín, has tenido gente muy especial a tu lado. Primero fueron tus padres, hoy día tu esposa, una hija, un hijo y un angelito en el cielo. Victoria, cuyo nombre llevas tatuado en tu brazo. ¿Ha sido la muerte de tu bebé lo más difícil que te has tocado vivir? No, definitivamente, definitivamente. Mi mamá, 2009, 2010, que por poco muere de cáncer de colon, que hoy, gracias a Dios, está viva y está más bella que nunca, en todo el sentido de la palabra. Y la muerte de mi hija fue algo que yo no esperaba, porque por eso te hablaba de detenernos. Iba corriendo tan rápido. En ese momento, recuerdo, estaba grabando un reality y tenía que reír cuando quería llorar. Y eso es difícil, porque cuando prende la cámara, tú tienes que demostrar que todo está bien, pero en ese momento era difícil. Recuerdo que una vez le dije a Mario Don y a Laura Pausini, que eran mis compañeros, le expliqué más o menos la situación. Y fue una situación difícil desde ese momento, porque en cualquier momento podía pasar lo que yo no quería que pasara. Y pasó, pero es algo que uno no supera, pero también son pruebas que te ayudan a madurar, que te ayudan a madurar, a entender que en cualquier momento, lo que te dije, en cualquier momento, un diagnóstico o una situación puede cambiar el curso de tu vida. Por eso, hoy debemos darle un abrazo a esa persona, disfrutarte a tu familia, a tus hijos, porque el tiempo pasa muy rápido. Luisín, tú hiciste público en un momento las diferencias que tuviste con tu papá. Hubo una hermosa reconciliación. ¿Cómo te marcan esas etapas en tu vida? Siempre hay problemas personales. Eso siempre pasa. Yo creo que lo más importante es poder afrontarlos con sabiduría, poder afrontarlos con humildad y con tolerancia. Yo creo que esas tres cosas son lo más importante, porque cuando vamos con humildad y con tolerancia, entonces podemos ser nosotros, podemos darnos un abrazo en esto. Cosas que sucedieron. Mi papá está súper bien, está vivo, que es lo importante. Dios le ha dado la oportunidad de vivir muchos años. Tiene una señora espectacular, doña Sara. Se ha encontrado una persona que lo cuida, que lo respeta, que lo tolera, que lo quiere como él es. Y le doy las gracias públicamente a ella. Así que, nada, seguimos caminando y creciendo. De cada cosa uno aprende. Tu madre, tristemente diagnosticada con cáncer, viene la separación de tus padres. Tú le recriminaste a tu papá por esa decisión, en ese momento tan crítico. De todos estos duros golpes, de esta montaña rusa de sentimientos, emociones que ha vivido, ¿qué se aprende? Mira, el momento malo siempre va a llegar. No se sabe cómo, pero va a llegar. Lo más importante es lo que te dije, mano, la tolerancia. Porque a veces uno quiere que la gente piense como tú quieres. Y cada persona es diferente. Cada persona es un mundo aparte. Y cada persona tiene sus razones, aunque a veces erróneas o a veces positivas, de por qué hizo lo que hizo. Creo que no tan solo eso. Todas las experiencias que he tenido, malos negocios en lo profesional, buenos negocios, todo me ha enseñado a crecer. Y a veces lo malo es lo más que te acerca a Dios. Ese es el problema. Que siempre buscamos o nos arrodillamos o llegamos a nuestra vulnerabilidad cuando tenemos un problema y no debe ser así. Eso fue lo que aprendí. Creo que tenemos que todos los días humillarnos y entender que por encima de nosotros hay algo supremo y que nos puede dirigir, siempre y cuando tengamos la actitud correcta. Y yo a veces era un poco fuerte. Así que poco a poco la vida me ha ido mordiando, ¿verdad? Creciendo en pañales todavía, pero tratando de hacer lo correcto todos los días. Esa es mi intención. Luisín, tú tienes fama, fortuna. Estuve leyendo por ahí de que tu patrimonio asciende cerca de los 20 millones de dólares. Tú puedes vivir donde quieras, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué te quedaste en calle? Amo a mi tierra, amo a mi gente, amo a mi pueblo. Es una gran bendición que pueda hacer una empresa grande en mi pueblo, donde la gente me vio crecer, donde fue ese primer sí. Ese primer sí de música que yo le escucho hoy y digo, wow, ese era yo. ¿Entiendes? Y ellos dijeron que sí. Y el quedarme aquí, el darle empleo a gente de mi pueblo, gente bonita, mientras mucha gente se va del país al exterior, nosotros nos quedamos aquí con la intención de seguir representando nuestro pueblo y de seguir dándole opciones a la gente del pueblo para que tengan una chamba, para que tengan algo para crecer. La de mantenimiento, ingenieros, productores, escritores, artistas que llegan aquí. Sí, mi estudio es en el centro de Puerto Rico. Te mando el location, dale para acá, para la montaña. Como tiene que ser, porque yo soy un jíbaro rapero, tú me conoces. ¿Viene música nueva? ¿Cuándo escucharé los... Entonces, esas colaboraciones con Yandel. Mira, ya tenemos un disco listo con Yandel, se llama La Gerencia. Nos faltan uno o dos temas para sellar el disco. Tenemos videos también hechos. Todo está listo. El disco de Los Legendarios, que es el disco de la base de los productores in-house, también está listo. Este próximo 5 de febrero estamos en la calle. Espero que le guste tanto como a mí. Sabes que todo lo que hago, lo hago con el corazón. Lo hacemos con el corazón para todos ustedes. Bendiciones a ti, mi hermano, que siempre es bueno verte. Que Dios te dé mucha salud. Sabes que te quiero mucho y que puedas venir a la base personalmente para también darte un abrazo y poder compartir. Ya tengo muchos deseos. Y tú sabes que si hay un artista que conozco bien, desde sus inicios, eres tú. Y también a tu mancuerna, Yandel. Nos vemos el 18 de febrero en Premio Lo Nuestro. Ahí estaremos presentes. Amén, hermano. Te quiero mucho. Bendiciones, hermanito.